Tiene fijeetucol y una acelga, pues esto no se lo que será. Ahí tiene tomates, aquello es una alcachofa, tiene lechugas y acelgas. Aquí hubo un nispero, aquello es un nispero, que de pasada es macho, no se si es otro un pozo, no se si sea un pozo, a lo mejor si es un asilo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!